Pero, mire, señor delegado, para mi grupo, 2016 ha sido un año prácticamente perdido en materia de empleo y desarrollo económico. Y los datos de empleo enmascaran una realidad que a nosotros nos parece reflejar una falta de acción. Hay proyectos, y aquí tiene un concejal que presida un área competida en este sentido, y vuelvo, ya lo he dicho más veces, la facturía industrial de Villaverde estaba preparada el proyecto, estaba preparado. La de Vicálvaro, que conoce muy bien, que funciona estupendamente, se hizo en cuatro meses. La de Villaverde, lo que nos hemos encontrado es que no solo no se ha hecho durante todo 2016 con la dotación presupuestaria que tenía, sino que para 2017 hay 50.000 euros, que entiendo que será para un diagnóstico, un análisis u otra cosa. Pero el tiempo pasa y vamos avanzando en el mandato y los distritos, concretamente Villaverde, que aún mantienen la actividad industrial, que también es la que mejor ha resistido la crisis, pues no ven materializado un proyecto que llevan esperando años. Nos pasa lo mismo con el proyecto de la Tarayuela, en Villa de Vallecas, nos sucede lo mismo. Madrid aparece en todos los informes como la principal beneficiaria de situaciones como el Brexit. Aparece en todos los informes que hacen las consultorías, pero las empresas necesitan saber que van a ser bienvenidas. Nosotros estamos apoyando firmemente, y lo hemos hecho reiteradamente, diferentes formas de economía. Pero no olvidemos que hay unos pilares de la economía de Madrid, como son el sector industrial, innovador, 4.0, y ciencia e innovación, que es que hemos perdido un año. Necesitamos un plan económico, un plan de empleo y de desarrollo económico, no solamente las competencias en políticas activas de empleo que tiene el área de equidad, sino en su área. Desarrollo económico. Insisto, los mandatos son de cuatro años, pero la voluntad o se traduce en acciones, o si no, vamos a perder una oportunidad que creemos que la ciudad de Madrid no puede perder. Gracias.